El muro de nuestra resistencia a sanar El pensamiento de Dios rodea tu mísero reino y espera ante la barrera que construiste para poder entrar y derramar su luz sobre el terreno yermo mira como brota la vida por todas partes el desierto se convierta en un jardín lleno de verdor profundo y plácido ofreciendo descanso a todos los que se han extraviado y vagan en el polvo ofrecerles un lugar de refugio que el amor preparó para ellos allí donde antes había un desierto y todo aquel a quien le des la bienvenida te brindará el amor del cielo y bajo su beneficencia tu pequeño jardín se extenderá y llegará a todos los que tienen sed de agua viva pero están demasiado exhaustos para seguir adelante solos todo el mundo aquí es un niño asustado que quiere ser amado y está demasiado exhausto para seguir adelante solo todos todos Jesús describe la condición universal de dolor y alienación en este conmovedor pasaje del libro de ejercicios este mundo en el que pareces vivir no es tu hogar y en algún recodo de tu mente sabes que esto es verdad el recuerdo de tu hogar sigue rondándote como si hubiera un lugar que te llamase a regresar si bien no reconoces la voz ni lo que ésta te recuerda no obstante sigue sintiéndote como un extraño aquí procedente de algún lugar desconocido no es algo tan concreto que puedas decir con certeza que eres un exiliado aquí es más bien un sentimiento persistente no más que una leve punzada a veces que en otras ocasiones apenas recuerdas algo que descartas sin ningún miramiento pero que sin duda ha de volver a rondarte otra vez si pudieras ser consciente de que regresar a casa al amor es lo único que las personas desean sin importar lo que digan o hagan verías al niño herido dentro de ellos y no podrías sino abrazar su anhelo con amoroso consuelo ver al niño atemorizado y solitario significa permitirte ver el dolor detrás del ataque de la gente no importa cuán perverso y cruel sea el comportamiento en el fondo sigue habiendo sufrimiento en verdad la gente no atacaría a menos que estuviesen sufriendo por más odiosos que sean los objetos de tus juicios no se comportarían dirían ni pensarían como lo hacen a menos que los atormentara el mismo dolor de un niño que cree que le han arrebatado el amor y que lo han dejado solo en el universo sin esperanza al escuchar el dolor de la alienación en otros como es un adulto tierno y amoroso con un niño atemorizado le aseguras de la forma que sea más apropiada que todo está bien pero si no oyes su lastimera petición de amor y ves un monstruo malvado en vez de un niño inocente es solo porque no quieres oír ese dolor en ti mismo por lo tanto uno podría decir que la meta de un curso de milagros es lograr que oigamos el dolor detrás del muro defensivo en todas las personas en la víctima y en el victimario en ti y en mí entonces nuestros corazones se abrirían a todo el mundo tocándolos allí donde les duele pues la sanación es universalmente amorosa y bondadosa los muros son defensas y sin ellos el amor entrará de hecho el amor ya está ahí y sin nuestros muros se extiende de manera natural a todo el mundo esto no significa que a nivel de la sociedad condones es el comportamiento descarriado o agresivo de la gente no podemos por ejemplo dejar que la gente ignore las luces rojas de los semáforos y muchos menos que cometan asesinatos o violaciones pero es posible impedir que alguien actúe de manera homicida o suicida o de cualquier manera destructiva sin intención de castigarlo las restricciones y limitaciones pueden imponerse sin ira ni venganza las intervenciones en el nivel de la forma pueden ser las mismas tanto si uno se siente enojado o amoroso pero el contenido es muy diferente la persona sabe en algún nivel que la limitación impuesta es necesaria pero puede oír el amor o la ira que es el verdadero maestro detrás de ese acto puesto que las mentes están unidas respondemos solo el contenido de la mente en nuestras mentes erróneas buscamos proteger los muros de especialismo juicio y odio pues de manera demente creemos que esto nos protege del amor nuestro miedo exige el muro al olvidar que lo hemos erigido conscientes solo de las cosas terribles que la gente nos ha hecho por eso seguimos proyectando el muro no el muro que nos aparta de nuestro ser al yo del ser sino el muro que aparta a nuestro yo de los yo malvados y pecadores que hay allá afuera de quienes siempre estamos pendientes ¿cómo entonces podría el amor ser bondadoso? ¿cómo podría ser uno? ¿cómo podría ser verdadero? sin embargo nuestras mentes correctas si vemos al niño herido le extendemos la mano amorosamente a través del muro y tocamos el dolor y desaparece solo puedes sanar el dolor de otro porque lo sanaste para ti mismo esta es la visión del perdón de Jesús la sanación comienza en tu mente y luego se extiende a través de los muros del especialismo hacia los demás el muro no se derriba sino que hay una serena fusión simplemente tocas el dolor con dulzura y los muros del ego desaparecen simplemente aceptamos a las personas donde están sabiendo que lo que hacen con odio y miedo a fin de cuentas no importa porque el amor está ahí nuestra única función por consiguiente es recordarles dulcemente la verdad de que la separación no tuvo efecto alguno sobre el amor porque el amor está ahí de esta manera demuestro que sea cual sea tu aflicción no tiene ningún efecto en mi amor dando ejemplo así de que igualmente cualquier cosa que te hicieron no tuvo ningún efecto en el amor que hay en ti aprender esta lección es nuestro objetivo desde que despertamos por la mañana hasta el momento en que nos vamos a la cama por la noche aprendemos al enseñar lo cual significa demostrar pues la única lección que hay que aprender y enseñar es que somos perdonados en ese instante santo la filiación sana pues somos uno por eso es tan crucial que se acepte el concepto de unidad y esto ocurre felizmente mediante el reconocimiento de que todo el mundo es igual lo cual refleja la unidad del cielo esto no se puede aprender aquí pero se nos puede enseñar que todos tenemos un niño asustado en nuestro interior que llora de dolor y sentimiento y que lo único que quiere es que lo tomen en brazos y le dían que no ha pasado nada que cambie el amor independientemente de lo que te hicieron o de lo que hayas hecho tú sigues siendo amado este perdón que refleja el amor del cielo es imposible mientras nos aferremos al muro que nos rodea todos como un solo hijo sufrimos como uno solo con nuestro dolor cercado por muros para mitigarlo nos sentimos mal pero desconocemos su origen el ardiente dolor de la soledad ha desaparecido de nuestra conciencia protegido por nuestros muros defensivos sin embargo a través del estudio y la práctica diaria de un curso de milagros comenzamos a entender al ego y al mirarlo sus muros empiezan a debilitarse y el dolor queda expuesto no es que nunca estuviese ahí sino que el muro lo ocultaba de nuestra conciencia una vez revelada y traída la luz del perdón la oscuridad del dolor se desvanece experimentar este perdón aunque solo sea por un instante hace que negarlo sea cada vez más doloroso lo que nos motiva elegirlo de nuevo tan rápidamente como hemos elegido contra él lo único que el ego necesita es una sola mota de oscuridad percibida en otro pues eso protege la mancha del pecado que creo que está en mí cuando aceptamos a alguien de nuestro perdón aceptamos ese mismo perdón en nosotros mismos si vemos en otro la negrura de un pecado que jamás puede ser perdonado es porque no queremos ver nuestra luz interior sino algún tenebroso pilar de culpa que tratamos de retener mediante la proyección de este modo rehusamos ver al niño herido en otros y atacamos su inocencia al canibalizar cada onza de ella para nosotros mismos y sin embargo si nos permitimos ver el daño y el dolor en otros nuestros corazones abrirán a ellos a medida que el amor de Jesús sana a través de nosotros al extenderse a todo el mundo nos sana también a nosotros ¿y dónde están los muros de odio cuando el amor ha llegado? el perdón deshace los muros los muros secretos que nos impiden recordar la verdad del amor primero reconozco que la oscuridad no está en otro sino en mí mismo esto no niega las manchas oscuras del pecado en alguien sino que éstas sean relevantes para mi percepción entiendo que la oscuridad que hice real en ti mediante mi reacción se originó en mí y así retiro la proyección y elimino el muro que puse entre nosotros este es un paso doloroso pues en el instante de reconocimiento el dolor de mi culpa regresa me doy cuenta de que el arma apuntada hacia mí no la sostiene tu mano sino la mía en otras palabras la culpa no está en ti yo soy el asesino secreto segundo ahora entiendo con el amor de Jesús a mi lado que no solo es una ilusión que tú fueses el asesino también el hecho de que yo sea un asesino es una ilusión yo fabriqué la culpa en ti porque la fabriqué en mí solo se creyó que el amor del cielo se había destruido en verdad ni una sola nota en su gozoso canto de unidad se perdió reconocer este hecho feliz completa mi parte en la expiación y el muro entre mi yo y mi ser se disuelve en la nada tercero se nos enseña que este paso no es nuestra responsabilidad una vez que miro la culpa que deposité en ti y la retiro reconociendo que solo era una oscura fantasía mía he realizado mi parte miré la culpa sin juicio y recordé reírme de la diminuta idea loca de la separación lo cual permitió que se disolviese en la dulce risa del Espíritu Santo si vuelvo a temerla el amor solo necesito dejar que la tierna mano de Jesús toque el dolor de otro e inmediatamente su luz de verdad deshace la oscuridad de la ilusión mientras regresamos juntos al lugar de la verdad que creíamos haber abandonado a cambio de la morada de separación ni culpa del ego ya no se necesitan los muros defensivos secretos por lo tanto han desaparecido en su lugar está la luz del perdón que alumbra el camino al hogar que jamás abandonamos y por eso no es un secreto que hemos sanado que no se necesitan